¿Cómo en mi propio país puede costar en mi propio idioma conseguir tanto las cosas? Y en un país que no hablo el idioma, es tan fácil conseguir cosas básicas y esenciales. Hola, soy Eric, pero todo el mundo me llama Oso. Vengo de Madrid, pero nací en Cuenca, una pequeña ciudad de España, muy cerca de Madrid. En febrero del 2022 hará 11 años que llevo viviendo en Países Bajos, en concreto en Ámsterdam. Pequeña, corta historia. Yo ya vine hace muchísimo tiempo, en el año 2000, con un amigo a pasar un verano así de aventuras que apenas puedo recordar. Pero nos ganamos muy bien la vida, no hablábamos prácticamente inglés, ni te quiero contar el holandés. Y aún así conseguimos trabajo y nos gustó mucho que la gente, en ese sentido de individualismo, nos gustó bastante. Porque va a su rollo, no le importa mucho cómo vistas, qué pienses, quién sea. Es bastante, en mi modo de ver, como tolerante con respecto al otro. Y ya me gustó mucho. Y después de pasar 10 años en España, lo que supone ese contrabajos malos, el contexto económico, que parece que estás haciendo un favor por ir a trabajar. Toda esa inestabilidad decidí volver, ya sabiendo algo más de inglés y teniendo una profesión. Y claro, aquí es tan abrumadora la cantidad de trabajo que hay, que las condiciones son bastante buenas, los salarios también. Y la actitud en general de la gente que está, por lo menos en Ámsterdam, tan acostumbrada gente de todos los lados, ha hecho muy difícil, y a mí casi no me ha pasado, sentirme como excluido de la sociedad. Y eso siempre me ha gustado mucho de Ámsterdam, que es como muy abierta, muy cosmopolita para la gente de fuera. Y en una misma calle oyes 4 o 5 idiomas tranquilamente. Las razones específicas por las cuales me vine fue porque quería cambiar completamente de aires y tener mejores oportunidades y mejores condiciones. Madrid era un bucle de, a lo mejor, un trabajo como mal pagado, que no te permitía hacer otra cosa y que tenías que aguantar lo que fuera porque había tan poco trabajo que... Y aquí es casi todo lo contrario. Entonces, por cambiar un poco de aires, comparado con Madrid, eso es una ciudad muy pequeña, vas a todos los sitios en bici, ganas mucho tiempo de ir y volver al trabajo y todo eso. Mejorar la calidad de vida y cambiar es una de las cosas que más me motivó a volver a Ámsterdam y a Países Bajos. Bueno, de esta última vez que vine, que vine en 2011, el primer trabajo fue, yo se supone que soy restaurador de muebles, ahora ya no trabajo de eso, pero fue así. Y tuve la suerte de que tenía una amiga que ya estaba aquí y me dijo, busca una lista de Google de restauradores de muebles y reparte currículums. Y tuve la suerte de que en la segunda tienda que entré, me contrató. Trabajé con ellos más que me contrató y con muchísimas mejores condiciones que tenía en España, mejor sueldo. Comparando los sueldos de España y Holanda, en las mismas categorías profesionales, el sueldo en este país, a pesar de ser más caro en la vida, te da oportunidad para vivir muchísimo mejor. Y eso sí lo comparé cuando trabajaba en grandes almacenes, que lo trabajé durante una época, la misma posición en la misma empresa en España, comparado con una amiga que tenía prácticamente una posición más elevada que yo, yo me podía permitir más lujos o más comodidades que mi amiga en una posición en la misma empresa un poquito más elevada. O sea que creo que los sueldos aquí son bastante más justos y que te dan la oportunidad de vivir bastante mejor que en España. En cuestiones de seguridad, este país es uno de los más seguros del mundo. Está entre los 10 países más seguros del mundo. Creo que en las últimas estadísticas aparece el sexto país más seguro del mundo. También hay que decir que España, en general, aunque la sensación puede no ser tal, es un país bastante seguro en general. Pero comparado con este país, este país es muchísimo más seguro a cualquier hora del día o de la noche en prácticamente todas las ciudades. Yo no conozco ninguna experiencia aquí de alguien que haya tenido algún robo de manera violenta o que haya sido atracado en la calle. Y en España sí, incluso experiencia personal. Entonces creo que es mucho más seguro que en España. Claro, yo por experiencia propia te diré que tuve muy pocos problemas porque tuve suerte y la suerte es muy importante. Pero por amigos y conocidos es el gran problema y las condiciones, lo caro que es la vivienda. Es verdad que es un tema muy complicado, aunque yo por experiencia personal no tuve muchos problemas a la hora de conseguir casa las dos o tres veces que tuve que conseguir. Nunca me he sentido discriminado. Ha habido dos ocasiones o tres y lo digo porque en estas ocasiones sí que tuve algún comentario discriminatorio. Durante diez años, tres veces, no me parece muchísimo. También hay que tener en cuenta, en cierto sentido, cuando se habla y se generaliza, porque oigo a veces, no, los holandeses son así o asá, que a veces parece que solo un mal gesto en un año representa a un pueblo, a una nación y es para nada. Lo que pasa es que los actos negativos de discriminación se valoran más que los actos de ayuda o de aceptación, de risas. Entonces para mí ha habido muy poca o prácticamente nula o no me he sentido en ningún momento discriminado. Como sí creo que se discrimina y lo he notado y solo por la actitud en la que habla la gente en España. Y veo muchísima más integración y mezcla en este país que lo que he visto en España. También llevo diez años, prácticamente once fuera, igual las cosas han cambiado mucho, pero desde que yo me fui había actitudes muy aceptadas socialmente en España que aquí directamente sería muy racista hacer eso, muy racista. Nadie lo disculparía y en España hay una actitud que en ese sentido se disculpa. Quizá también, y defendiendo un poco, porque somos un país relativamente joven comparado con este con respecto a la inmigración. Este país tiene siglos de inmigración y España es un fenómeno relativamente actual, apenas tiene un siglo. Entonces por eso esa convivencia y depurar los modales es lo que nos falta. Es difícil saber qué es lo que más echo de menos de España. A lo mejor algo el clima, aunque llevo bastante bien este clima, pero sí, no estaría mal que haga más calorcito, más sol, pero tampoco mucho. Estoy bastante contento. Yo no tengo ninguna muy mala experiencia a la hora de emigrar, no tuve una gran dificultad y la sensación que tuve siempre es que para las cosas más fundamentales, que son vivienda, trabajo, todo era mucho más fácil. Es algo que siempre me llamó la atención, como en mi propio país puede costar en mi propio idioma conseguir tanto las cosas. Y en un país que no hablo el idioma, me es tan fácil conseguir cosas básicas y esenciales. Eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Para mí no ha habido ningún gran problema, nada que sea muy dificultoso. Si acaso, en algún momento la burocracia al principio me costaba, porque los móviles, los smartphones, llevo aquí ya 10 años y medio y no tenía smartphone. No podía traducir automáticamente las cartas con hacer una foto, a lo mejor había departamentos oficiales que se negaban a hablar contigo en inglés. Pero excepto por una parte de la burocracia, por no entender el idioma, por lo demás todo ha sido bastante sencillo en general. Tres choques culturales al llegar a Holanda. En la organización, cuando trabajaba era como imposible improvisar algo con un holandés, ser increíble. Venga, vamos a tomar algo, una cerveza después del trabajo, olvídate. También, como que los holandeses siempre que he conocido y que considero amigos, cercanos y que tengo algún contacto con ellos, prácticamente todos son holandeses muy peculiares, por lo que me he dado la cuenta. No es el típico holandés, son holandeses que hablan español, que les gusta esta espontaneidad, esta fiesta, este vivir la vida, viajar, disfrutar y no estar tan a lo mejor obsesionados. Por la carrera profesional o por, bien, que es una parte muy importante, pero no es como el leitmotiv de su vida. Y otro es eso, me fascinó desde el principio lo muy integrado que está, en mi opinión y desde mi punto de vista, y también Amsterdam igual nos representa a todos los Países Bajos, la gran cantidad de mezcla que hay y que me parece bonito y apreciable. Que en España me llamaba más la atención porque casi no se veía y aquí sí que he visto muchas parejas de distintas nacionalidades y hijos y completamente integrados y no hay como esa discriminación o separación entre gente de distintos países. Bien, los consejos que daría para la gente que quiera venir es que se venga cuanto antes. Es verdad que la vivienda es un poco difícil y tener la vivienda un poquito gestionada te puede ayudar mucho, pero realmente no empiezas a entender lo fácil que es conseguir trabajo y las buenas condiciones laborales hasta que te vas. Y vas a ver que lo difícil es estar en España y no estar aquí. En mi opinión también lo digo que por las experiencias que he tenido y la gente cercana a mí son bastante positivas. Seguro que hay dramas y hay gente que no piensa lo mismo, pero en sí. O sea que a lo mejor simplemente el gestionar un poco la vivienda al principio, por lo demás hay muchísimo trabajo. Es una locura, incluso ahora con la pandemia hay muchísimo, muchísimo trabajo. Y que venga y disfrute. Si quieres saber cómo él lo hizo, dale clic aquí y nos vemos en la próxima ruta.